Yo vivía viviendo de recuerdo, aturdido del repentino adiós, no sabía que estaba enloqueciendo, que por ella perdía la razón. No sabía que estaba enloqueciendo, que por ella perdía la razón. Yo la quería con toda mi alma, la hizo la tragua, cuanta angustia engendré en mi vida cuando se marchó. Solo me ahogaba el sufrimiento al verme solo, al ver morir así su amor de pronto por mi amor. Solo me ahogaba el sufrimiento al verme solo, al ver morir así su amor de pronto por mi amor. Más de pronto me he enterado que tú has llegado, que estás sola, que me andas buscando, pobre de ti. No te das cuenta que ya he encontrado república al lado, en brazos de un nuevo amor que me hacen más feliz. No te das cuenta que ya he encontrado república al lado, en brazos de un nuevo amor que me hacen más feliz. No te das cuenta que ya he encontrado república al lado, en brazos de un nuevo amor que me hacen más feliz. No te das cuenta que ya he encontrado república al lado, en brazos de un nuevo amor que me hacen más feliz.